bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que he hecho sobre bueno pues cambiar las electroválvulas de los inyectores bomba cuando fallan bien la pregunta era que qué valor debe dar una electroválvula qué valor debe dar vamos la resistencia para ver que funciona correctamente bien fijaros aquí tenemos unos inyectores desmontados también motor bkd estos están desmontados para cambiar las juntas estamos esperando a que nos traigan las juntas vale por eso digo para hacer esta prueba no hace falta desmontarlos eso sí una cosa muy importante hacer esta prueba siempre con el motor frío vale que los inyectores estén fríos porque digo esto porque si no el valor os va a dar 8 9 10 o por encima para ver aquí ya veis con el multímetro ponemos los ovnios y el valor deben dar entre 2 3 puede hasta 4 si da 5 más esa electroválvula va a dar fallos y habría que cambiarla vale os dejaré como digo el enlace del vídeo que hice para que veáis que se pueden cambiar fácilmente no tiene mucho misterio cambiar una como digo cambiar una electroválvula en estos son además son bueno son electroválvulas son electroválvulas son electromagnéticas en estos modelos ya digo que se pueden cambiar muy fácilmente vale vale ya veis aquí el valor que dan todas 2 3 están estos inyectores desmontados y están a temperatura a normal temperatura ambiente vale si estarían calientes darían valores errones porque serían mucho más altos tienen que estar los cuatro misma temperatura y tienen que dar valores similares si dan 5 o más la resistencia es que están mal y si no da valor también claro bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os hace utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal